Buenas, mi nombre es Maribel Macías, soy de Puerto Rico y vivo en Orlando, Florida. Es una alegría inmensa poder compartir con ustedes. Conocí a la Juno a través de una hermana que está en la parroquia. Ella está bien entregada en las misiones y busca dónde ella puede enriquecerse más espiritualmente. Me habló del ayuno y me dijo, trata, porque la verdad es algo muy grande y me dio su testimonio. Y yo decía, pero ¿y cómo? ¿Pan y agua? Ella me dice, sí, pero no te asustes que es algo, es la presencia del Señor y es Jesús que ayuda en ti. Y yo decía, pero has adelgazado muchísimo. Y ella me dice, pero la carne no es nada, la carne no es nada. Espiritualmente creces tan grande que no te da hambre. Te va a dar la paz y te deja ver cosas que tú no sabías que habías sentido esa herida. Y va sanando y te va mostrando cosas que están en el subconsciente. Esas áreas y también te va mostrando lo que tú necesitas hacer para sanar. Y yo, por curiosidad, yo dije, yo quiero sentir esa paz. Yo quiero saber lo que tú sientes. Y entonces escuché la misión Rúa, empecé a ver los testimonios, escuchar a Padre Claudio y entrar en el Zoom y escuchar y ver, yo quiero hacerlo. Empecé a pedir la gracia y empecé a, como era el COVID, pues aproveché por el video que el Padre Claudio. Y eso fue una experiencia, un caminar hermoso, hermoso, que yo quisiera que todo el mundo pudiera sentir y vivir esa experiencia hermosa de sanación y retiro y conversión. Mi testimonio viene siendo este mi quinto ayuno y regocijada en el Señor porque en cada ayuno es distinto, es diferente. En el primer ayuno era lleno de sorpresas. Pues ese ayuno me dio el COVID y para mí yo decía, yo quería, yo le había pedido al Señor, yo quiero hacer este ayuno, pero como un desierto, como un retiro. No me quiero perder los temas, yo quiero estar de lleno. Y a mi esposa le dio el COVID. Y bueno, yo era de aquí para allá, cuidándolo, cuidando que todo fuera bien con precaución. Después, como yo le digo a todos mis hermanos, hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque Jesús sí te lo concede. Y Jesús me dijo, ok, te vamos a dar el COVID. Me dio el COVID y fue una felicidad porque me encerré en mi cuarto pura oración, hora santa. Eso era vivir, vivir cada día. Y el Señor me dio el regalo de poder tener esa relación más grande con Él. El día de hoy, en este ayuno, es como revivir ese día. Pues también tengo el COVID desde el primer día. Pero le pedí algo muy especial. Yo perdí a mi mamá. Y ella vivía siempre conmigo, toda mi vida. Y murió en mi casa. Estoy lidiando con su recuerdo, con las cosas, su ropa, todo, todo. Y ha sido, para mí, van a ser cuatro años. Y no me gusta estar apegada a lo material. Pero yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame. Porque no puedo, no sé cómo despegarme. Y me estoy dando de cuenta. Te estás pegando a lo que ya no existe. Ella está bien. Y entonces yo le pedí, Jesús, ven ayúna en mí. Pero ven a sanarme y a ayudarme a sacar las cosas de mi mamá. Y quedarme con los recuerdos en el corazón. Y ha sido bien duro. Pero en este ayuno ha sido muy diferente. Porque Él me está dirigiendo. Él me está diciendo que esto se lo puedes dar a donar a tal lugar. Este u otro a tal lugar. Y a la misma vez me estoy sintiendo en paz. He escuchado otros temas que da el Padre Claudio. Que es el desapego a lo material. Y cómo al tú despegarte es como sacando del hombro lo que te pesa. Dios es tan grande. Dios es maravilloso. Porque Jesús no puede estar donde hay mucho desorden. Donde hay muchas cosas que uno tiene de más. Mucho material. Esto no es nada. El Señor me está diciendo. Solamente. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Camina conmigo. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a mostrar. Y para la gloria de Dios. En cada día que vivo este ayuno. En cada día. Es una enseñanza. Es un desapego. Es un desapego a lo material que me recuerda mi madre. Y que puedo darle a otro necesitado. Y veo como puedo sentir como mi mamá sonríe. Y con esa paz. ¿Por qué? Porque es dejarla ir en paz. Porque afecta. Y afecta a tus seres alrededor. Y tú no te das de cuenta. Estoy muy contenta porque el Señor me ha regalado esa paz. Porque el Señor me ha regalado el motivo de vivir. Y me ha sanado de muchas cosas. De muchas heridas. Yo he podido sentir la sanación. Donde yo me he tenido que operar de mis ojos por catarrata. Tuve muchas complicaciones. Y no podía regresar a trabajar. Y en este ayuno. El Señor me regaló el poder regresar a trabajar. De que mis ojos pueden. O sea, se han podido poder regresar mi visión. Y poder ayudar al necesitado. Porque eso era lo que yo quería. Y eso era lo que yo hacía. Ayudar a los inmigrantes. Pero no lo iba a poder hacer. Si yo no tenía mi visión bien. Y el Señor me lo concedió. Es tener fe. De que sí, Jesús está ahí presente. Que cuando tú lo invitas. A que ayune en ti. No importa lo que alrededor. Si tu familia. Se preocupa. Especialmente con el COVID que yo tengo. No, tú tienes que tomar medicamentos. Deberías dejar el ayuno. Te vas a enfermar. No tienes el sistema inmunológico. El immune system. No está fuerte. Te vas a empeorar. Y sin embargo. Cada vez que tenía fiebre. Jesús me decía. Toma el agua exorcizada. Y se me iba la fiebre. Para la gloria de Dios. Y les invito. Aquellos que quieran sentir. Jesús en su corazón. Que vengan y lo inviten. Inviten y pidan la gracia. Pida la gracia a Jesús. Porque la única parte que duele. Es cuando tienes que entregar. El ayuno. O que tú sientes. Cuando él se va. Pero a la misma vez me dice. No te preocupes. Yo me voy. Pero voy a estar aquí a tu lado. Eso es lo que he aprendido. En todos estos ayunos. Recuérdense. Recuerden que cada ayuno. Es una sanación inmensa. Y que entre más tú te entregues. En la oración. En la obra santa. Más llenándote del Señor. Y les va a estar dándole a él. Lo que él necesita. Y él te va a ir sanando las áreas. Y te va a mostrar. Lo que tú necesitas sanar. Y lo que necesitas hacer. Para que él se pueda manifestar. Más libremente. A la manera que tú te abras a él. Este es lo de mi mamá. Aprendí en el ayuno. La importancia. Que son las misas gregorianas. Y mi mamá. Al fallecer. Siempre. En tu corazón. Siempre ha habido. O sea. Tenía mi corazón. Perdón. Cuando. Mi relación. Siempre había. La oportunidad. De. Pedir perdón. Porque hay. Muchas veces. En la vida. Que. Que. Fallas. Yo he fallado. También. Y yo le pedí al Señor. Yo necesitaba. Yo hubiera querido. Tener a mi mamá. Y pedirle perdón. Por tantas cosas. Y a través de la misa gregoriana. Tenía la oportunidad. De hacerlo. Sentirme bien. Y poderlo enviar a hacer. Y al. Al mandárselo a hacer. Yo sentí una gran paz. Que. Sentí. Que la relación. Entre mi mamá. Yo. Yo pude dejar ir. Lo que yo sentí. En mi corazón. Lo pude soltar. Y algo me decía. Ya yo estoy bien. Ya estoy bien. Lo mismo hice con mi papá. Porque mi papá. Y mi mamá. Ellos. Eh. Se divorciaron. Cuando yo era pequeña. Y. Y yo creía. Que yo había perdonado. A mi papá. Y no era así. Y yo no lo sabía. A través. De. Del ayuno. Yo pude. Ver. Y. Y mandé. Las misas. Gregoriana. A mi papá. Y sentí. También. Esa paz. Eh. El poder. Perdonar. Perdonarme. A mí misma. Porque yo no lo sabía. Yo no sabía. Que no lo había perdonado. Tenía. Que pedir. Perdón. Pedirle a Jesús. Que me diera. La gracia. De perdonarme. A mí. Para poder. Perdonarlo. Con el perdón. De Jesús. Y mandé. Las misas. Y le doy gracias a Dios. A través de ello. También. Recibí. Esa paz. A través de la misa. Es muy importante. Y entre. Y Jesús. Te va diciendo. Yo quiero. Ahora que tú. Envíes. Misa. A esta otra persona. Y esto lo muestra. Ya me mostró. A dos personas más. A la cual. Yo le voy a enviar. También misas. Porque siento que también. Ellos se pueden liberar. A través. Aunque hayan fallecido. De eso. Se trata. Porque necesitan liberarse. Necesitan sanar. Que si están en el purgatorio. Ellos. Esa es una escalera. Para ellos. Entrar. Con el Señor. En el cielo. Gracias hermanos. Y que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones. 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 Amén.